Yo soy Sonia Souravidutka, secretaria general de la Organización Nacional de la India para la Paz y la Solidaridad y también directora de un centro de estudios latinoamericanos en Nueva Delhi. Estoy aquí para asistir a la cumbre de solidaridad con Venezuela porque creo que en este momento el pueblo venezolano está sufriendo el ataque más duro de parte del imperio y es el deber y la responsabilidad de todos los pueblos en el mundo entero que creen en el futuro de la humanidad, defender a Venezuela, estar aquí para presentar nuestra más profunda solidaridad con el pueblo venezolano que en todos estos años no solo que está creando un nuevo espíritu de la democracia sino que está sufriendo pero con una valentía y con una dignidad que realmente necesita ser felicitada. Por eso estamos aquí para decirles que a pesar de las sanciones que pone el imperio, a pesar de la guerra mediática, la guerra económica, estamos seguros que Venezuela no será porque Venezuela representa la alternativa para el futuro de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.